Ahí viene Cenizas, eh. Vamos con Cenizas. ¡Gracias! ¡Para los muchachos, loco! ¡Para los muchachos! CENIZAS La grita y la mentira se hacen uno y la verdad Sabes que no hay salida hasta el suelo por detrás La desedad humana que carece de valor Cultivación humana para la autodestrucción ¿A quién le importa tu dolor? Se quema todo en agresión Y ya no hay vuelta atrás Cenizas Ya todo queda acuerdo en uno y en silencio Y se negocia la verdad ¡Quemando! Todo su peso a su piedad Ya Ya El cuento de nos acaba La magia de la propiedad ¿A quién le importa tu dolor? Todo se quema en la misión Y parece mentira tanta falta de razón El pecado por la vida, por la tierra y su favor Ahora le busco sangre Si resulta la solución Si no cambia la mente Será el dinero la extinción ¿A quién le importa tu dolor? Se quema todo en la misión Ya no habrá vuelta atrás Cenizas Todo quedará vuelto en uno Y en silencio Verás al fin Las llamas de horror Cenizas Todo quedará vuelto en uno Y en silencio Y se negocia la verdad ¡Quemando! Toda su casa se supiera Cenizas Cenizas Morros El fuego quema la tierra Cenizas Dolores La tierra grita en silencio Olio El fuego quema la lugar El fuego y el fuego El fuego es no Pero me agonizas en su latencia. Muchas gracias, loco.